Cállate la boca Salí de Medellín nuevamente para regalarme unos días de descanso Oficialmente estamos en... Un viaje lleno de sorpresas No tenía eso en mente, pero bueno Llegué a un hotel cargado de lujo Diversión Y mucho placer Pero la curiosidad de conocer el otro me estaba matando Lo que siempre busco en un viaje es tener un buen transporte si quiero salir Y la facilidad de tener todo a la mano si decido quedarme en el hotel Por eso una de las cosas que más me gustaba del Hotel Espíhuac Era su ubicación en el centro comercial Chipichape Uno de los más grandes de Cali Decidí hacer el cambio, voy a pasarme para el espíritu Que queda justamente aquí enfrente Es de la misma cadena Entonces bueno, ya que estoy ya esperando para hacer mi check out Sí amigos, y no sabía si había tomado la decisión correcta Estaba arriesgando lo que pagué Solo por curiosidad Igualmente quería decirles que todas las personas que se hospeden en espíritu pueden acceder a las zonas sociales de aquí De este hotel La buena noticia es que podría disfrutar igual del centro comercial y de las marcas aliadas Algo que empecé a hacer desde mi primer paseo por Chipichape Miren por acá Ah, mira Aquí Como que Ah, son los zapatos Los zapatos Mi mamá necesita unos zapatos como de Buenas ¿Aquí tienen el beneficio del hotel? El beneficio del hotel ¿Sí? Ah, ok Está chévere Las camisas Las camisas Mmm, esto se vean de buena calidad Y me voy a llevar esto para regalo Para aprovechar Si me permite la tarjeta de las zonas aliadas, les pido, por favor Gracias por su compra Gracias Chao Muy amable Igual Bueno, ya compré el regalito que me hacía falta, así que seguimos Hola, buenas Gracias Gracias Aquí sí tienen el beneficio del hotel Espiwak Sí, está disponible Ah, ok, súper Voy a comprar algo pequeño para un regalito que necesito Para estilo, en especial, manejamos medias, boxers Medias, algo así, pequeñito Me decidí por esta Dame esta, dame ¿Cuántas son las pijamitas que tiene? Son muy lindas Bueno, para alguien que quiera comprar algo No trajo la piñada para el viaje de Cali Aquí lo puedes encontrar Y con tus beneficios por hospedarte en el hotel Están muy bonitas estas medias también para regalar Gracias Venga, con mucho gusto Gracias Ustedes tienen una pijita Igualmente Hola, buenas Hola, buenas tardes Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Hacen manos y uñas? Sí Sí, señorita Ah, bueno Tienen los beneficios del hotel Espiwak Y con el bus Sí Ah, bueno Hay que aprovechar, amigos Aquí me presionaron el servicio de hidratación Pero ya hasta ahora ya no me da Así que bueno, vengo mañana No, nada más hoy me hice las manos y los pies Quedé De ya Bueno, amigos Ahora sí Vamos al frente Esto ha sido una aventura Pero muy buena la experiencia La verdad es que sí Bueno, amigos Miren Aquí está el hotel Espiwak Y miren Al cruzar la calle Está el espíritu O sea, a un paso, amigos A un paso y con agua Así que vamos Vamos a cruzar Miren eso Dios Esta piscina se ve espectacular En esa foto Hola, buen día Hola, ¿cómo están? Bien Tengo una reservación Toco el piso Oh, chau, amigos Ay, qué pasión Guau Qué bonito, amigos Miren, allá está El espíritu 8.20 Ay, allá va A ver 8 Por acá Miren Qué limpieza Me encanta La decoración Es un estilo Todo juvenil Guau Miren cómo se ve esto Y la vibra Que se siente acá Está súper chévere Porque está como Pegadito más A la montaña Déjame ver Creo que es este Vamos a ir hacia allá Por hoy Guau 8.22 8.20 Guau, amigos Qué locura Voy a meter aquí la tarjetita Todo se prende Y apenas entra Está el baño Que está Oh, my God Hermoso Miren Jabón Crema Champú Enjuague Dos vasos Y Esta también Es agua potable Amigos O sea Pueden tomar agua Directamente De la llave Está Ozonizada Y queda Es espectacular Mira Otro secador Guau Miren esta ducha Increíble Está Divina Me encanta Porque tiene muchos lugares En donde colocar Las toallas Eso es muy importante En los lugares En donde nos hospedan Y bueno Estamos hospedados Acá En toda esta Esquinita Ahí está Espíritu El piso 8 Guau Miren Qué belleza Y esto Amigos Es una habitación O sea Esto Parece una suite Créanme que sí Bueno Aquí para meter los millones Un closet Súper amplio Ay Miren Luces Bueno La cama Súper Grande Ahora La probamos El televisor Pantalla Plana Hermoso Una silla Una silla En donde descansar Y disfrutar De esta Maravillosa vista Una pequeña Terracita Acá Está hacia ahí Hasta se ve El centro comercial Acá un sofá Grande Para uno Llegar y acostarse Y acá Un espejo Inmenso Acá la vista Del centro comercial Silla Esto es súper importante Para mí Porque necesito Editar los videos Y sentarme aquí A grabar Con mi luz Está buenísimo Y me gusta Que hay un cable De conexión a internet Directo Tiene aire acondicionado Interno Esta es la parte De la cocina Ahí puse mi bolso La nevera La nevera Que también tiene Acá las bebidas Bien frías Algo Un megatico Si lo deseas Y bueno Aquí está El código De la carta Del minibar El código QR Bueno Ya saben Que se puede tomar Agua Del grifo Chévere Para hacer cafecito Eso siempre es importante Wow Mira aquí Tienen café Del tindío O sea Tu cafetera Tus tazas Y bueno Lo que necesitas Para estar En tu estancia Aquí en Cali Me encanta Amigos A disfrutarlo De verdad Que estoy impactada Miren esto Miren esto Miren esto La televisión Y pasarla para acá Wow Qué locura Me encanta Esto está Increíble Porque puedes Estar de este lado Viendo la televisión Acá O del otro lado Ok No Esto quedó Buenísimo Y bueno Vamos a seguir Disfrutando Así que Acompáñenme A seguir Haciéndole Este recorrido A los que recuerden Mi primer video De Cali Pues Estos carteles Los hicieron En la imprenta La linterna Qué tal Miren qué belleza Amigos Y logré abrir acá Voy a asomarme Y bueno Puedes estar aquí también Disfrutando Del aire puro Y limpio Natural Si no quieres estar Con el aire acondicionado Hasta ahora Todo indicaba Que no me había equivocado Al pasarme al espíritu Su arquitectura audaz Y su atmósfera industrial Y contemporánea Me tenían cautivada Pero aún Faltaban más sorpresas Miren La vista De la piscina Amigos Increíble Espectacular Sobre todo El valle Hacia allá El valle Inmenso Valle del Cauca Bellísimo Miren 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 Deliciosa piscina Ahora sí Vamos a meternos Bueno Bueno Ahora a meterme Wow, amigo, el lobo está delicioso Divina, mira El ambiente aquí es súper delicioso Y en esta parte uno puede hacer ejercicios Y bueno, estar aquí al aire libre Y miren la vista de la torre más alta de Cali Allí estuvimos Miren qué belleza, todas las áreas comunes O sea, se siente una paz y una tranquilidad Gracias a esta montaña que está de este lado Increíble, o sea, uno puede venir para acá Con un libro, leer, relajarse No hay música, todo volumen Es ideal Y aparte allá puedes mirar el Cerro de las Tres Cruces Para un descanso placentero Es muy raro Que sí Voy a buscar algo para almorzar Una de las marcas que uno tiene beneficio hospedándose en el hotel Es la sevillana Entonces voy a ver qué hay acá Disponible, hola, buenas Bueno, miren amigos, esta es la carta Para que vean los precios más o menos Yo pedí una costilla barbecue Y miren las hamburguesas Los precios Bueno, las tradicionales 14.500 1.14.500 O sea, súper bien Los precios me parecen bien Aparte el beneficio que uno tiene con el descuento Pues le queda súper mejor a uno Y arma tu liviano Me gusta Paso 1, paso 2, paso 3 Y paso 4 Y armas tu plato Y para compartir Tienes todos estos platos Son muy chéveres Me gustan Y amigos, miren esta delicia Aquí en la sevillana parrilla En Chipichape Uff, se ve delicioso Bueno, a comer porque hay mucha hambre A ver qué tal Voy a agarrar esto así con la mano Qué ternura La parrilla sí sabe Maquillado Ah, miren mascarillas Ah, mira Perfecta gente Está bonita esta tienda Hola, buenas Bienvenida Hola Estoy buscando Un kit así como este De skin care Mira, tengo este Está chévere Me gusta Ah, sí, dame este Ah, este ya lo uso Lo venden aquí Este es buenísimo Para el cabello, amigos Va a salir un video Va a salir un video Son hermosas Me antojo de todo De todo Miren estas bellezas Collería Muy, muy bonita Y bien elaborada Miren estos collares Wow Hermoso Gracias Son puntos Voy a buscar la peluquería Para secarme el cabello Aprovechando el beneficio que tengo con el hotel O sea, estoy aprovechando todo Todo, 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 todo Porque uno no se queda todos los días En los hoteles De la cadena Spiwan El shampoo anteriormente Ahora años Era un shampoo muy fuerte Que deshidrataba mucho el cabello Era como si lo lavábamos con jabón Los shampoos de ahora Son shampoos especializados Directamente para las necesidades del cabello Es sano Lavárselo Si uno quiere Una vez al día Dos, tres, cuatro veces a la semana Mira el caso de los hombres Nosotros los hombres Los lavamos En el caso mío Dos, tres veces al día Y el cabello no se cae Se nos cae de pronto Por el tema de la testosterona Ya por la calvicie Pero no es por las lavadas Pasa lo mismo con ustedes Vienen shampoos especializados Que dependiendo de tu cuero cabelludo Se deben de utilizar Otra de las marcas Alía al hotel Burger King Dame una Whopper Así ¿No? Mira La Whopper También la estamos manejando En la promoción Que sería Una Whopper en combo Dos por 107.900 Un solita No es 107.900 Dámela como entonces Está bien Vale Gracias Bueno amigos Ya pedí mi Whopper Así que a comer La verdad es que yo no me he perdido Ninguno de los beneficios De la marca Que uno tiene Hospedándose en el hotel Pues no hay que desaprovecharlo Y esta vez Yo no voy a desaprovecharla Es el último lugar En donde voy a utilizar Los beneficios Por hospedarme en el Espiwa Así que bueno Hasta aquí llegó El recorrido del local Por favor Espiwa Pongan más Yo pedí una limonada Que cojo Que está Delicioso Me da porfa Un alito De 12 Mitad barrique Y mitad Suichida Bueno amigos Ya vienen las alitas Vienen amigos La presentación Uff Y están Grandes las alitas Ok Cállate la boca El complejo hotelero Del Espiwa Con sus hoteles Espiwa Y Espirito Fueron mi gran acierto Para disfrutar De este viaje Que aún no termina Y bueno amigos Si les gustó este video Recuerden darle like Compartirlo Y suscribirse por aquí Abajito En el canal Nos vemos para el próximo video Bye Chau